Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, bienvenidos hermanos a esta reflexión de hoy lunes 31 de enero ya terminando este mes y poniendo en manos del Señor el mes que empezamos El milagro descrito hoy en el Evangelio que es a veces un poco difícil de interpretar puede entenderse con esas palabras que Jesús dirige al endemoniado a quien ha curado Espíritu maligno salde El milagro tiene lugar en un lugar donde reina el paganismo en la escena hay un fuerte contraste entre el comportamiento de este hombre pues primero lo vemos poseído por una fuerza sobrehumana vagando entre las tumbas que es el signo de la muerte tras el milagro en cambio vuelve en sí tranquilo, vestido y dispuesto a volver a su casa a sus actividades En el centro está la portentosa intervención de Jesús No nos detengamos a considerarlo solo como un episodio incluso inesperado sino que situémoslo en un nivel existencial y notemos inmediatamente que la exhortación de Jesús es para todos nosotros Allí donde reina la mayor incredulidad, donde vemos y percibimos elementos que nos hacen pensar en un nuevo paganismo ahí está el momento del anuncio y el lugar para mostrar la misericordia de Dios Es la historia de cada uno de nosotros a veces atados por tantas preocupaciones por tantas inquietudes en la que la vida parece hacernos vagar en la oscuridad pero en cambio en Cristo encontramos la paz y la posibilidad de una vida plenamente vivida La salvación personal se convierte así en una fuente de evangelización en un mensaje de esperanza Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información Sanpablo.com